Hola a todos, el día de hoy vamos a ver el sistema digestivo en el ser humano y es que esta es una parte muy importante de nuestro cuerpo debido a que es el encargado de generar la transformación de los nutrientes. En la boca se inicia la digestión mecánica y enzimática de los carbohidratos, en la digestión mecánica participan los dientes, todos los mamíferos tenemos dientes incisivos para cortar el alimento a los cuales conocemos como canines, ello nos permite desgarrar los alimentos además de contar con premolares y molares que nos ayudan a aplastarlo y morderlo. Cada diente está cubierto por un esmalte duro, la mayor parte de un diente es dentina la cual rodea una cavidad pulparia que contiene nervios, vasos sanguíneos y vasos y lipáticos. Ahora, ¿qué pasa después de la masticación en nuestro sistema digestivo? Bien, mientras el alimento es desintegrado en forma mecánica por los dientes, también es humedecido por la saliva, así se inicia el proceso químico por la acción de las enzimas de la saliva. Algunas de las moléculas de alimento se disuelven lo que permite saborearlo. Tres pares de glándulas salivales secretan alrededor de un litro de saliva en la cavidad bucal. La saliva tiene amilasa, una enzima que inicia la digestión química de los carbohidratos, también conocidos como almidones, para convertirlos en azúcares, es decir moléculas más sencillas. Posteriormente va la deglución, en donde el alimento es impulsado a través de la faringe y el esófago. Un bolo de alimento se desplaza a lo largo del tubo digestivo por peristaltismo, es decir por movimientos permanentes que permiten el movimiento del músculo. En el estómago el alimento es digerido mecánicamente por un batido vigoroso y las proteínas son transformadas por la acción de la enzima pepsina presente en el jugo gástrico. En la pared estomacal hay pliegues que se expanden al llenarse el estómago de alimento. Las glándulas gástricas tienen como función secretar ácido clorhídrico y pepsinogéneo. Varios mecanismos impiden que el jugo gástrico digiera la pared estomacal. Para ello secreta un moco que neutraliza la acidez y el jugo gástrico. Además las células epiteliales se embonan en forma estrecha, lo que impide la penetración del buco. Después de varias horas se ha formado en el estómago el quino, una suspensión de alimento digerido en forma parcial y con consistencia de sopa espesa que sale de allí por el fíloro e ingresa al intestino delgado. Recordemos que el intestino delgado tiene como principal función la absorción de nutrientes, los cuales después distribuye a las diferentes partes del cuerpo. Otras partes que tenemos el sistema digestivo corresponden al hígado y al páncreas. En el caso del hígado este produce una sustancia conocida como virus, la cual se encarga de digerir las grasas. Por otra parte el páncreas libera enzimas que pueden digerir proteínas, lípidos y carbohidratos. Es importante recordar que las actividades de la parasimpática son reguladas por nervios y hormonas. En el caso de los nervios participan los nervios simpáticos y parasimpáticos. Los nervios simpáticos son aquellos que tienen la capacidad de contraerse mientras que los parasimpáticos se relajan. La actividad digestiva es regulada por redes de neuronas contenidas en el interior de la pared intestinal. Entre las hormonas secretadas por el tubo digestivo se encuentran dos grandes grupos que son la gastrina y la secretina. En el quimo se obtienen todos los nutrientes producto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Todos estos nutrientes son absorbidos a través de delgadas paredes que tienen tejosidades intestinales. Una vez que nutrientes han sido absorbidos, entonces llega a nuestro sistema digestivo otra parte muy importante que es el intestino grueso, el cual está formado por ciego, colon, recto y llano y se encarga de la eliminación de desechos no digeridos. También incubo a bacterias y algunas vitaminas del complejo B. Para poder retroalimentar un poco mejor este tema, los invito a que se dirijan a la plataforma institucional en el módulo de ciencias naturales encontrarán un taller muy corto para que puedan resolverlo. Por favor enviarlo en la fecha indicada y nos vemos en la próxima clase digital. Muchas gracias.